RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión De agua arriba, agua abajo Pero bueno, tenemos a Nayib Moreno, don Pedro Sí señor, pero mire Para que lo entiendan, sí señor Ya vamos con Nayib, me permitan compartir con nuestros televidentes Un recorrido que han hecho algunas personas Allí en Curvarado, cabecera municipal en Carmen del Darien Mire el nivel de las aguas, desafortunadamente No rebaja No, cada vez suben como más La situación, sí señor, nos dicen allí que para los lados de Río Sucio Igual, pero Al tema de Río Sucio, inundación, hay que sumarle ahora que El Banco Agrario, nada que abre sus puertas Y la gente varada La gente varada, con la platica allí, los docentes Y de aquello, nada señor Y la caja fuerte donde está metida en el agua Porque si usted no lo va a la plaza, está mojada Imagínese usted, pero dicen que han habido inundaciones Peores allá Y ha funcionado el banco Se fueron de vacaciones pues los funcionarios Pero que nos cuente pues Nayib Moreno Nayib, buenos días, ¿cómo es la situación de la caja del Banco Agrario? Efectivamente, muy buenos días Hay una preocupación en el municipio de Río Sucio Que se suma a la preocupación que tenemos con las inundaciones Pues el río anoche continuó creciendo Más damnificado con esta situación de la ola invernal Y a esta problemática se suma ahorita la problemática que se viene presentando Con el banco agrario de esta localidad Los docentes y mucho personal que tiene recursos en este banco Les ha sido imposible retirarlos debido a que este servicio no se está prestando Apenas se está atendiendo en jornada continua hasta las dos A las personas que van a cobrar ayuda humanitaria En un sitio que habilitó la alcaldía municipal En el segundo piso de sus instalaciones Para que se hicieran estos pagos Los maestros y la población general viene preocupada Puesto que aquí han habido residentes mayores Y se han realizado los pagos Ahí están los maestros que tienen consignados sus recursos Y no lo han podido retirar Aún más cuando hay personas que tienen recursos Ahí que necesitan hoy resolver problemas de tabinco Y algunas cosas en sus casas Pero no pueden hacer nada porque los recursos están paralizados Otros que necesitan salir a vacaciones Y no han podido hacer retiro Y el agravante de esta situación es Que parece ser que está desconectado el banco Y maestros que viajaron a la ciudad de Turbo Con el ánimo de retirar sus recursos Se consigue que no aparecen reflejados en la cuenta Porque no sé qué equipo es que hay desconectado de la red Y los recursos no están reflejados en la cuenta En otros bancos del mismo banco agrario Entonces esto complica más la situación Y nos motiva a hacerle un llamado a las directivas de este banco Para que se busquen alternativas Tendientes a que los maestros y toda la población Puedan hacer uso de sus recursos Que en realidad lo están necesitando Sobre todo ahora con la época invernal Y sumémosle a esto la época de Navidad Mucha gente necesita salir a sus vacaciones Y no ha podido En el día de ayer Se hizo entrega de tablas Y otros en sede en esta localidad Por parte de la administración municipal Sobre unas tablas y alguna madera Que donó Codechocó Ayer ya se le empezó a entregar tablas Para hacer tabinco a los primeros damnificados En el día de hoy se continuará con esta tarea Para darle pues salida A esta problemática que viene aquejando a nuestros pobladores Ayer pues se hizo Se entregó gran cantidad de tablas Codechocó porque las donó Le hacemos el llamado pues a las directivas del banco Para que se le busque una salida a esta problemática Que viene aquejando a la población Y que creemos que se pueden presentar desmanes Porque ya la gente está manifestando su inconformismo Y esperemos que no La gente no vaya a entrar en desobediencia por esta situación Nayib han conocido algún tipo de pronunciamiento De las directivas del banco agrario El banco no abre sus puertas Pero hay funcionarios que asisten ¿Cómo es la situación allí en ese sentido? Si los funcionarios asisten Pero no hay servicio No hay servicio Los maestros y todo el mundo ha estado en la expectativa Merodeando los alrededores del banco Y usted en los puentes En las calles de reducción de los puentes Usted escucha los grupitos de las personas Quejándose de esta situación Entonces yo conozco a Riosucio Ya tengo muchos años de vivir aquí Y creo yo que va a llegar un momento Que se pueden presentar desmanes por esta situación Porque la gente está desesperada Requiriendo sus recursos Y no le dan solución El gerente del banco manifiesta Que debido a lo de la inundación No es posible que esté el servicio acá abajo Y que hay que transportar como unos equipos Hasta la parte de arriba Para que el servicio de internet Pueda funcionar Pero no ha sido posible Que autoricen esta situación Desde la ciudad de Bogotá En lo que se tiene entendido Se espera pues De que se busquen soluciones urgentes Porque la comunidad está desesperada Y conozco a Riosucio Y se pueden presentar desmanes En cualquier momento Contra la gente que está administrando el banco aquí Que de pronto quizás no tenga culpa De lo que se está presentando Porque son personas que son mandadas Situación difícil en este municipio Sobre este tema del banco agrario Y los directivos pues tranquilos también Pero entonces si asisten Y vienen de atender Porque si lo han hecho en otras ocasiones Cuando el agua ha estado mucho más Recia o más alta Que se yo Pues se vienen a atender a la gente Porque la gente necesita la platica Mal o bien Bajo el agua Necesitan plata para moverse Como dijo usted Nayib Para irse del municipio de otro lado ¿No? Claro porque los viajeros van en aumento El pueblo se está quedando solo Acá Ustedes tras de llegar gente Lo que ve Viajes permanentes 7, 8 pangas diarias Con personal de Riosucio Movilizándose hacia Durabá Pues debido a la grave situación Que estamos padeciendo Acá pues hay personas Que no tienen los medios Como movilizarse O no tienen donde llegar O piensan quedarse Pero bajo la situación de graveza Que tenemos Con la fuerte ola invernal Que esperamos pues que el tiempo Cambie Y que podamos Al menos Tener una vida en paz Y sin víctimas Por esta ola invernal En el municipio de Riosucio El panorama de esta hora Nayib ¿Cuál es? Pues el panorama hoy Es que pues una mañana soleada Dicen los que saben Que ya el tiempo está cambiando Pero Dicen que cambia Pero por acá abajo Uno ve que el río está creciendo Entonces Esperemos pues que sea Que este más bien embuchando Sobre lo que El agua que viene bajando Porque la verdad es que anoche creció La preocupación latente El panorama acá en Riosucio Es de preocupación Y de tristeza Sobre todo en la niñez Que en esta época Pues quiere recibir Un detalle navideño Pero por lo visto No va a ser posible Porque pues No hay ni donde Hacer un pesebre Con esta situación Y si se hace Pues nadie va a arriesgar Sus hijos A que anden Por ahí en esos puentes Con esta situación De ola invernal Que atraviesa El municipio de Riosucio Si señor Nadie va a arriesgarse Pues Nayib Hombre Estaremos pendientes A ver que pasa Con el banco agrario Si sale o no sale la plata De pronto Como usted lo dice Pueda cambiar el clima Dios quiera Para que las aguas Puedan bajar Y pueda estar La gente mucho más tranquila Y la gente Que quede en Riosucio Y no se vaya Para otro lado Y puedan pasar Su navidad con la familia Que pase buen día Gracias a ustedes Por la oportunidad Ya pues Dura la cosa Dura la cosa En los municipios Nuestros En el municipio de Riosucio Debido Este problema El banco agrario Si es muy dificultoso Ha entregado Con el Chocó Madera Pues tablones Para Si señor Mire Puente Que también se han robado Eso le iba a decir Desafortunadamente Hay gente inesquipulosa Si usted ve Algunas fotos Que Parece que vinieran Recogiendo Como estilo Película Infantil Estos tablones Estos van colocando Y atrás Como que viene otro Y va quedando Se coloca Y el otro Va cargando Va cargando Pero para la casa O quien sabe Para donde Exactamente Necesita los tabloncitos Los tiene ahí a la vista Y decide llevárselos Hombre La situación De nuestros municipios Que es lamentable Es Los alcaldes Con ganas Muchos de ellos Con ganas De ver Que proyectos Productivos Obras Pero Las inundaciones Las lluvias Que han caído En nuestro departamento No han permitido Que esto sea posible 847 Pausa Ya volvemos RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias